Las enfermedades parasitarias es un grupo de enfermedades causadas por microorganismos que denominamos parásitos. ¿Qué son los parásitos? Son aquellos organismos que viven en los seres humanos o sobre ellos y dentro de estos parásitos los gusanos que son los que principalmente nos causan parasitosis intestinales. Después tenemos los protozoos como las amebas y los ectoparásitos que vienen transmitidos por pequeños microorganismos como los piojos o la sarna que pueden infectar la superficie corporal. Las enfermedades parasitarias pueden adquirirse a través de los alimentos, del agua contaminada o incluso a veces por picadura de los insectos con tanto sexual como las ladillas y estas enfermedades pueden causar molestias leves hasta la muerte. En nuestro medio las enfermedades parasitarias más comunes son las intestinales y que se transmiten principalmente por rutas de transmisión oral fecal. Los parásitos se eliminan por las heces, muchas veces por un mal lavado de manos, por alimentos contaminados, los ingerimos o los podemos tocar y nos contagiamos. La transmisión de la mayoría de parásitos intestinales se previene por eliminación higiénica de las heces, lavado de manos, adecuada cocción de alimentos, un agua bien hervida, cocinar bien el cerdo, el pescado, antes de consumirse. Para la prevención de malaria, por ejemplo, es más que todo usar vencimentas de manga larga y repelentes de insectos para prevenir las picaduras.